Es que no hay que buscar fórmulas, no hay que reinventar la rueda, coño. Es que esto ya está inventado. Tíos, que rapeen y que confronten, punto y final. Hola, mi gente, ¿cómo están? Acabamos de acabar la transmisión de la FMS Perú, no saben lo que ha sido esto. Yo que soy un tío muy inteligente, siempre me lo dice mi madre. Prendí tres horas antes de la jornada que ha durado la friolera de seis horas, casi siete. O sea, llevamos como nueve horas en directo, han sido creo que catorce batallas. Una barbaridad, sinceramente, Urban Roosters yo sé que hace esto porque en febrero tienen la FMS Internacional y tienen que colocar las jornadas como sea, pero esto es un suplice. O sea, yo entiendo que esto se haga de una forma esporádica porque necesitas meter jornadas a casco porro porque no tienes tiempo, pero hacer esto por placer me parece una completa charadura. Catorce batallas no se las disfruta nadie. Los competidores se acaban reventados, los creadores estamos dormidos, el público también se duerme, o sea, esto es una... Pero bueno, por otro lado, ganó Skill, ganó el freestyle, ganó un tío que hace, vende un discurso de freestyle y lo hace. Es decir, que he talks what he preaches, como dirían los estadounidenses. Y creo que la victoria de Skill va mucho más allá que una victoria de una temporada de FMS. Creo que es la victoria de Skill ante la infravaloración continua que le han hecho en su país. Desde que yo tengo uso de razón y veo la FMS Perú, yo a Skill siempre la he visto infravalorado. Puedo contar con estas manos y yo creo que no me faltaría ningún dedo, no me sobraría ningún dedo. Las veces que Skill ha ganado una batalla, ha merecido más en una batalla y no se la ha dado, ¿no? Y a veces, no sé, el universo hace cosas raras y en un día en el que Skill ni siquiera era favorito, ¿no, Chad? Porque yo creo que muy poca gente tenía Skill en sus tablas como potencial ganador. Creo que estábamos entre Necros, Kacha y Stick, esos eran los tres favoritos. Pues Skill se logró colar en la final, además con el camino difícil, ganó dos batallas. Dos batallas difíciles de ganar, además, con rivales fuertes. Y ganó con todas las de la ley, yo creo que no pudo haber ningún tipo de queja. Creo que ganó bien y que remereció la victoria. Y también me vino a colación esta victoria de Skill, ¿no? Se lo decía ahora al chat, pensar en el subcampeonato de MP en juvenil, ¿no? Veremos lo que pasa en las siguientes ligas. Pero el subcampeonato de MP en Argentina, este campeonato de Skill en Perú, me hace aún guardar algo de fe en que la gente que rapea puede ganar títulos y que siguen ganando títulos, ¿no? En una época donde vemos a tantos MCs que no dejan de ser robots o plagios unos de los... Bueno, en general, la jornada para mí ha tenido altibajos. Creo que también porque ha sido una fecha larguísima. Yo diría que las mejores batallas del día han sido el Scraps contra Jota. Quizás Scraps es un nombre que no suene, pero para mí lo que ha hecho ese tío a nivel rapeo ya ha sido excepcional. Me ha encantado. El Scraps contra Jota es una batalla que vale mucho la pena. Te diría también la exhibición de KG contra ZTZ, sobre todo si queréis algo de flow o algo más así divertido. Algo no tan competitivo, pero más disfrutable. Y bueno, creo que ha habido alguna otra batalla también, la de Katsa. La primera que ha tenido Katsa no me ha disgustado. No ha estado mal, aquella en la que ha perdido. Bueno, algo más, pero han sido detalles en general. Pero sí que es cierto que la jornada se ha hecho muy larga y yo creo que la nota positiva que me sacó de todo esto es el campeonato de skill. El público, dentro de lo que cabe, al principio arrancó un poco así apagado y después se fue activando. Y pues con el tiempo, imagínate, estar ahí siete horas con el calor que hace por ahí por Lima. Se han ido apagando. En cuanto a los jurados hoy, no sé, no tengo ninguna queja en concreto. No ha habido ninguna batalla en la que yo dijera, no sé, tampoco he votado mucho de la jornada. Quizás el Scraps contra Jota podía ser de Scraps antes de la réplica, pero tampoco me parece una barbaridad. Entonces, no sé, no sé. En general yo creo que ha sido una temporada de FMS Perú que ha tenido altibajos. Creo que han sabido dar show, MCs como Katsa, que para mí ha sido uno de los mejores fichajes de la Regénesis. Pero evidentemente ha sido la primera temporada post-Jays y se ha notado, les ha costado mucho más vender el producto. Aunque la liga peruana sigue teniendo mucho valor de por sí. Es que es una liga que tiene el show por bandera. Es una liga que sabes perfectamente el producto que vas a consumir y que al fin y al cabo no es una marca blanca. La FMS Perú tiene sus características, tiene su show, tiene su parte dicharachera, tiene su parte divertida y creo que es lo que nos gusta a todos. Ah, otra nota positiva, se quedó Bihai. En una temporada, Bihai me sigue pareciendo, por mucho que esta temporada haya estado en posiciones de descenso, me sigue pareciendo un personaje esencial para la FMS Perú, sobre todo cuando está bien. Creo que él tiene la... diría que él quiere irse, esa es la percepción que yo tengo desde fuera. Pero yo creo que le iría muy bien quedarse, porque aunque sea hacer una fecha cada X tiempo, yo creo que es un personaje esencial para Perú. Y a mí me encantaría que se quedase, Kian se quedó, que creo que también es un MC con recorrido. Y bueno, veremos, también la liga se va a mover de cara al futuro. Está Kaccha, que yo creo que es un MC que es muy probable que vuelva a su tierra natal, yo diría que Kaccha volverá a Argentina. Esta misma temporada, yo diría, y van a haber algunos fichajes que van a venir para Perú. Yo a Zete le he visto muy cómodo hoy, por si se draftea. Estaría guay tener a Zete. MP el juvenil el otro día estaba hablando acerca de si Perú o Chile, igual encajaría bien en Perú. A mí me gusta más Chile para él, pero bueno, podría ser cualquiera de las dos. Y bueno, en cuanto a una nota negativa, pero es de Perú y lo extrapolo en general a las FMS. Hay muchas veces que veo batallas justo hoy, se me ha acrecentado esta sensación por la cantidad de batallas que han habido. Pero tenemos que ir viendo cada vez más y señalando las cosas que están pasando, como por ejemplo, que no puede ser que hayan batallas en las que estén compitiendo dos MCs y no te aporten absolutamente nada. O sea, o que sean perfiles blancos, que no tienen un personaje destacado, que no rapean de una forma particular. Hay que cambiar muchas cosas de eso, tío, y los MCs se tienen que ir dando cuenta. Yo entiendo que un tío que se dedica a las batallas sabe perfectamente cuando no está generando nada en el espectador. Y hoy, la verdad que esta sensación la he tenido en varias batallas y de hecho cuando ha venido Scraps, que al fin y al cabo es un chaval que se ha ganado el puesto, que viene del ascenso y todo eso, para mí ha sido como un boom de hostia, tío, vengo ahí cansado, llevo aquí como nueve horas en directo, tal no sé qué, y es un tío que rapea, tan... Y no hay tantos perfiles como estos y hay que seguir buscando estos perfiles y tirando más hacia aquí, ¿no? Es que llama la atención y parece mentira que hay veces en las que tengo que dar gracias por ver a gente rapeando en batallas de gallos, de rap, batallas de freestyle, aparentemente de rapero. Y tengo que dar gracias por ver a dos tíos rapeando como en el J contra Scraps o como... ¿Cuáles han sido las mejores batallas de hoy? El KG contra CTZ y el J contra Scraps. ¿Qué tienen en común las dos batallas? Que los cuatro tíos rapean. Es que no hay que buscar fórmulas, no hay que reinventar la rueda, coño. Es que esto ya está inventado. Tíos que rapeen y que confronten, punto y final, tío. No estoy nombrando la final en cuanto a las mejores batallas del día porque para mí no ha sido de las mejores. Creo que es una batalla en la que estaban los dos bastante apagados y que Skill la compitió mejor y punto y final, ¿no? Creo que la ganó bien. Ah, por cierto, CTZ está compitiendo sin presión. Es un puto espectáculo. Creo que es un tío al que no le ha ido nada bien esta temporada de Argentina, pero que es una potencial súper estrella. Yo creo que lo que puede hacer este tío, yo sigo confiando en él, como siempre confía en Skill, por mucho que a veces se jugaba el descenso, a veces no le acompañaba los resultados. Yo cuando un tío vale, lo sé. Y sé que CTZ es un tío que bien trabajado, tranquilamente puede ser uno de los mejores. Estoy seguro de él. Y hoy se ha visto, si no, miren su batalla, todo el valor que aporta y lo bien que rapea a ese cabrón. KG estuvo más nervioso, me parece un buen perfil, pero estuvo más nervioso, tuvo algún punto, pero CTZ estuvo muy bien. Nada más, a ver qué pasará con la FMS Perú el año que viene. Cerramos este primer año de la era post-Jaze, le podríamos titular. Y nada más, le hemos cubierto como siempre, nueve horitas de directo. Aquí estamos, dándolo todo. Dos y media de la mañana en España, creo que es. Ahora os subo todos los vídeos, os quiero mucho mis causas, batería, que vaya muy bien. Nos vemos en el próximo vídeo, chao, chao.